este año quería hacerlo un poco más distinto estaba habituado como siempre a hacer los vídeos en el setup cada vez que era mi cumpleaños pero he dicho basta mira vamos a cambiar un poco de aires porque yo ya no soy esa persona por así decirlo y me he ido al coche a la playa de noche y sé que la iluminación no es buena pero bueno lo que hay primeramente daros las gracias sabéis que cada 10 de julio pues simplemente subo un vídeo actualizando un poco mi vida comentando cómo está todo un poco y ya está no directo nada simplemente subo un vídeo de un minutillo pediros perdón también porque no estoy muy activo la verdad que estoy un poco más como disfrutando de mi vida no estoy valorando me estoy queriendo metal estoy trabajando mucho en mí y yo sé que eso luego a la hora de hacer strings y volver más fuerte pues sé que va a ser mucho mejor tanto para mí como para todo el mundo porque me molaría estar al 100% ya que me noto bastante arisco bastante irascible los directos salto con mucha facilidad y eso no es algo que a mí me guste ni es mi faceta es una persona más alegre más feliz y eso es lo que yo quiero transmitir a su vez también me estoy dejando ver más vale reactivado mi instagram que lo tenéis en descripción por si queréis verlo aunque no tenga fotos pues hubo mil historias siempre y la verdad que bueno pues me está gustando no sobre todo hablar con la peña y tal así que sígueme por favor y gracias este mes está haciendo de relax para mí igual que hay gente que bueno está de vacaciones y está con sus cosas y tal no hay tanto tráfico en youtube así que bueno da un poco lo mismo por eso como he dicho estoy aprovechando para trabajar en mí y para ser la persona que realmente quiero ser igualmente espero y deseo llegar a los cuatro millones este año está la cosa más complicada porque como estoy más relajado el canal no está subiendo tanto está avanzando tanto pero bueno tengo que hacer un equilibrio no entre lo que viene siendo el trabajo y lo que viene siendo también mi salud mental igualmente las gracias por todos los comentarios de apoyo de amor y de cariño yo creo que eso es todo por este vídeo así que gracias por venir me voy adiós